Guapeta Malusco Morengue Guapetgitittita Guapeta malusco Morengue Tiititiata Okay Tiititiata Apputa nautapa Et tuve eustapa worry boy 2 Hey ni que toqueThatos Si Pa daughters Es una luna Es una luna ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, regra! ¡Gracias, regra! ¡Gracias, regra! ¡Gracias, regra! ¡Regra! 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 ¡Eh, que, regra! Se explica. Mas se explica aí na esquadra. Mas explica aqui pro pessoal. Bora lá. 1, 2. 1, 2, 3, solta. Se não, o principio tava bom, es porque el amor en ti no está bien, pero todo lo que prende y solta es oscura no importa da un beijo, está bien, si te gustó, si te gustó, si te gustó, no me estende porque no soy ropa, me llamaste de cão, voy a enseñar ahora como se morde, me devolvas piroca, no soy cão, quien pagó todo el tiempo, yo no soy cão, mambo no es pequeño, tu corazón es quejado.